Y en el Club Deportivo Tenerife la principal novedad en el entrenamiento ha sido la presencia de Gisuli con el resto de compañeros. El centrocampista completó su primera sesión de trabajo a las órdenes de José Luis Soltra, mostrándose muy activo en todo momento, aunque tendrá que esperar al sábado para saber si el técnico cuenta con él para el partido frente al Granada 74. El que jugará seguro es Nino, que regresará al once titular tras cumplir su sanción.